Eso es precisamente lo que entiende la quereza, los abogados de la familia del sacerdote asesinado, que estos elementos pueden darle un rumbo determinante justamente a la causa, al esclarecimiento y al destino que va a tener esta investigación fiscal, esta investigación judicial a partir de lo que el 15 de julio fue asesinado el sacerdote. Y para eso lo confirmamos justamente con la doctora Cecilia Roble. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Nos decía, estos elementos, nos cita, nos recuerda estos elementos, parecieran determinantes, indicando las responsabilidades del homicidio. Sí, ya había un cúmulo de pruebas importantes, que eran indicios graves en contra de Herrera, por ejemplo, la cronología de los hechos que muestran las cámaras de seguridad, las prendas secuestradas en este momento dieron el resultado de las pericias de ADN confirmando que sería sangre del padre Oscar. Para nosotros, obviamente, las pruebas de ADN son concluyentes y refutables y marcan la dirección de esta causa, por lo cual solicitamos a la fiscal Llanoni el requerimiento de elevación a juicio de Jorge y Leonardo Herrera. ¿Esto podría darse en breve? ¿Aspiran que sea así? Aspiramos que sea así. Aspiramos que luego de que comience, que esto vaya derivado a una sala conclusional que va a estar abarrotada de expedientes debido a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y del viejo Código Procesal Penal, esto no quede en el olvido. Que realmente se dé justicia para el padre Oscar, para la familia del padre Oscar y para todos los feligreses que fueron tan afectados con este violento homicidio. ¿Entienden que habría pruebas suficientes necesarias para llevar a juicio para indicar la responsabilidad de Herrera? Indicamos que hay muchas pruebas, coincidentes, coherentes, que estarían señalando la autoría de Jorge Herrera como responsable del homicidio agravado del padre Oscar. ¿Y el móvil económico? Esta querella está convencida que el móvil fue totalmente económico. Estos dólares que se mencionaban que habría tenido el padre en poder de la familia o quizás en algún momento de la misma administradora, la mamá de este chico Herrera. Sí, la hipótesis es que la señora Norma, la mamá del chico Herrera, era quien administraba los fondos o el dinero por ahí que se recaudaba en la iglesia o no sabemos bien si el dinero del patrimonio personal del padre. Creemos que vendría por ahí la información a través de la que se conecta este chico Herrera. ¿Qué habría sido el desencadenante de la, le pongamos un término, tentación, de tomar esos dineros de parte del joven o venía quizás mostrando algún perfil que podría haber indicado esto? La verdad que desconocemos el historial. Bueno, sí hay un perfil que lo determinará eventualmente algún perito psicólogo, pero la verdad que nosotros desconocemos cómo sería la respuesta. ¿Qué plazos podríamos hablar ahora? Sí, Marcelo, te doy pie justamente pidiéndole una pregunta estimativa sobre los plazos potenciales que podrían darse. Bueno, creemos que procesalmente ya está en condiciones de realizar un requerimiento. Una vez la doctora Giannoni ya estaría en condiciones porque las pruebas ya están producidas, hay una multiplicidad de pruebas que indican hacia un mismo lugar y hacia la misma persona que es Jorge Herrera, no hay otro. En conclusión, una vez realizado el requerimiento, va a pasar al juzgado para una sentencia de elevación a juicio y nuevamente solicitamos que posterior a eso se fije una efectiva fecha de juicio, que esto no quede en el olvido. Doctora, Marcelo, por qué la saluda, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Esto se investiga con el viejo código, con el anterior. Sí, así va a ser. Perfecto. Sí, con el código anterior. Qué lástima, ¿no? Porque con el nuevo código esto sería todo mucho más rápido. Eso por un lado... Sería mucho más ágil y mucho más transparente, sí. Claro. De las pruebas que se encontraron, ¿sí? Y de los resultados de ADN que llegaron, ¿cuál considera la más importante? ¿Quizás que ese cuchillo secuestrado sería el arma homicida? A ver, la información que tiene esta querella fue dada, bueno, por personal de la Fiscalía, pero sí es importante aclarar que a pesar de los reiterados pedidos, nosotros no pudimos acceder efectivamente a las actuaciones digitales del expediente del último mes. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer el pedido a la Fiscalía. Nos tiene que dar conocimiento, nos tiene que dar información. Nosotros somos querella, nosotros representamos a la víctima. Es fundamental para nosotros acceder de manera directa a la información. Bien. Con respecto a lo que decía mi compañero Eduardo Pola hace un momento, el dinero, estos 60.000, 67.000 dólares que habrían sido el móvil de este crimen, hay una versión ahí que indica que ese dinero lo habría tenido la madre del acusado o del imputado en la casa, que ya el acusado habría robado o extraído parte de ese dinero y por eso el sacerdote decidió cederle a su familia. ¿Hay algo de eso? Esa es la hipótesis oficial que creemos que sigue la Fiscalía y con la cual estamos de acuerdo. De los diversos testimonios que se escucharon, sí, sería la hipótesis esa. La suma de dinero que luego fue puesta en resguardo del hermano del padre Oscar. Y esta pregunta le hago con todo el respeto que merece, por supuesto, la familia del sacerdote, la memoria también del padre Oscar Juárez, pero bueno, es una consulta, si se abrió, hay un signo de interrogación en toda la comunidad sobre este monto de dinero que es muy importante. Son entre 60.000 y 67.000 dólares que estaban en poder del sacerdote. ¿Cuál es la procedencia? ¿Ya saben esto? Como primera medida nosotros nos dedicamos a buscar justicia y por el homicidio del padre. No fue una prioridad hoy determinar el origen. Está claro eso. El origen podría ser o bien de patrimonio personal de él, de ahorros de toda su vida, porque es una persona que siempre vivió de manera muy austera, podría ser tranquilamente su patrimonio personal o bien el arzobispado podría ser parte del patrimonio del arzobispado. O sea, él se dedicó toda su vida al arzobispado. Eso será algo que se va a dilucidar vía civil. Bien, sí, lo más importante es saber quién lo mató y por qué lo mataron. Así es, por el momento sí, un paso a la vez. Bien, gracias doctora Eduardo. ¿Alguna consulta más? Muchas gracias. Solamente marcar, pedido de elevación a juicio, un pedido que hemos escuchado en tantos casos de distinta índole y que en realidad quizás a través del viejo sistema se han ido amontonando, acumulando estos pedidos de elevación a juicio y que ahora tienen expectativa de con un nuevo sistema poder agilizarse, pero es algo reiterativo, por lo menos en demandas de justicia que en este caso también se suma a la doctora en el caso particular del fallecimiento, la muerte, el asesinato del padre Juárez.